Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con Asume el reto y vamos a trabajar en la página 81. Ya claramente las páginas anteriores están resueltas en su totalidad. Eso quiere decir que usted ya tiene la posibilidad de ir avanzando. Si está retrasado, ver los videos y poder empezar. Así que por favor, pónganse al día con las clases porque su libro vale oro. Usted tiene que copiar para que siga funcionando. Y sin más preámbulos, entonces, les invito a prestar atención y hacer el ejercicio. Ok, de estos ejercicios hemos hecho bastante. Dice, encuentra el número y completa la siguiente distribución. De este libro hemos hecho bastante. Restamos los dos números, veíamos si era el primero, multiplicábamos los dos primeros, veíamos si era el tercero y así sucesivamente hasta encontrar el número correspondiente. En este caso, es otro caso obviamente diferente, como lo pueden observar acá. Entonces ya no es lo mismo de siempre, ¿verdad que sí? Acá en esta fila, en esta columna que tenemos acá, podemos notar que está el valor de X, no podemos empezar por ahí. Empezamos por la segunda, ¿verdad que sí? Entonces, como vamos a empezar por la segunda, colocamos el número 2, para que no haya dificultades a la hora de trabajar, ¿ok? Entonces, la segunda columna que tenemos ahí es 25, 2 y 10. ¿Qué debemos hacer con esa columna, profesor? Si vamos a trabajar con esta, ¿qué vamos a hacer? ¿Será 25 por 2, 10? No. ¿Será, profesor, 2 por 5, 10? No. ¿Será, profesor, qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que buscar un número y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. No lo podemos hacer con multiplicación, no lo podemos hacer como resta, no lo podemos hacer como división, porque no es divisible 25 con 10 ni con 2. Hay un número par, no hay una multiplicación, perfecto. Entonces, me queda producto, ¿no? 10 al cuadrado, muchísimo. 25 al cuadrado se pasó, no puede ser. Vamos a ver, entonces, si con la raíz cuadrada de 25, ¿ok? Puede funcionar. Raíz cuadrada de 25. Vamos a ver la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Y si yo multiplico eso luego por 2, ¿cuánto me da? Raíz cuadrada de 25. Es 5, ¿sí o no? Y 5 por 2, ¿cuánto es? ¿Se cumplió? Sí. Por supuesto que se cumplió. Ahora vamos con la tercera, ¿ok? La tercera, si vamos con la tercera, va con la primera y así quedó, ¿ok? Entonces, la tercera sería raíz, ¿raíz de cuánto, chicos? De 8. Raíz de 4 es 8. Raíz de 4 es 8. Y a 8 lo multiplicamos, ¿por cuánto? 4. Por 4, ¿ok? Y 8 por 4, ¿cuánto es? 3. 8 por 4 es 32. Por lo tanto, también lo cumple, ¿ok? Entonces sería 32. Claro que sí, también lo cumple. Por lo tanto, entonces, vamos a ver el primero, que sería entonces, 36, la raíz de 36, la raíz de 36, ¿ok? Por 3. Por 3. La raíz de 36 es? 6 por 6 por 6, 36, ¿sí o no? Y 6 por 3, ¿cuánto es? 18. 18. 18. 18. Por lo tanto, entonces, el valor de el primero, que en este caso sería x, el valor de x sería, entonces, ¿cuál? 18. El número que falta, aquí, siempre tenemos que colocar eso, ¿ok? La respuesta. El número que falta... El número que falta es el 18. Ok, de la misma manera, entonces, ahora nos vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 tiene unos gráficos, y estos gráficos tenemos también que hacer para que me pueda dar la respuesta. ¿Cómo, profesor? 1 por 5, 5 más 2, 7, no me da. 1 más 1, 1 más 5, 6, más 2, 8, tampoco me da. Y si le resto 8 o 2, y si 1 más 5 es 6, y le resto 2 es 4, tampoco me da. Ok. Primero evalúo con el primero, división, multiplicación, no me está dando nada. Si multiplico este y le resto este, tampoco me da nada. Entonces, profesor, hay que hacer una fórmula. Por supuesto que hay que aplicar una fórmula en la página que tenemos ahí correspondiente. Vamos a ver cómo nos queda entonces. ¿Cómo quedaría, profesor? El número 1 quedaría de la siguiente manera. En la figura 1 tenemos entonces 1 más 5, como estaba diciéndolo al principio, 1 más 5, abro paréntesis, cierro paréntesis, 1 más 5, buscamos un valor para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a multiplicar por el numerito que tenemos aquí, ¿ok? Entonces vamos a multiplicarlo por 2 y veremos si eso nos da 6. 1 más 3, 1 más 5, 1 más 5, 6. Entre 2, entre 2, entre 2, 3 por 2, corresponde entonces, sí dio, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hacer el segundo a ver si también funciona. Entonces, el segundo, ¿cómo quedaría? 3 más 11, ok, eso entre paréntesis sobre 2, sobre 2, que 2 sería mi constante, ok, 2 sería mi constante. Y lo voy a multiplicar, ¿por cuánto? Por 4, ¿verdad que sí? Chicos, verifiquen su micrófono, verifiquen su micrófono, por favor. Sería entonces, muy bien, sería 28, porque es 3 más 11, 14, entre 2 y 7 por 4, 28. Ahí está, muy bien, Víctor, muy bien. Ahí tenemos entonces, ¿ok? Ahora hacemos el tercero y verificamos entonces cuánto es el valor de X. Sería entonces 2 más 8, ok, 2 más 8, entre 2, ok, hacemos el paréntesis, y este lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 3, ¿verdad que sí? Entonces, 2 más 8, 2 más 8, sería 10, entre 2, 5, por 3, muy bien, sería 15. Entonces, ¿cuál es el valor de X? 15, ¿verdad que sí? Entonces, colocamos aquí el valor de X es igual a 15. Muy bien, chicos, ahí está entonces otro ejercicio más resuelto con lo que tenemos allí, ok, muy bien, les felicito una vez más por la participación. Y tenemos entonces el ejercicio número 3. Dice así el ejercicio número 3. Vamos a ver, si puedo bajar un momentico el tamaño de esto, se ha pegado un poquito acá esto, ok, vemos acá, muy bien, muy bien. Ok, vemos que es el mejor. Ok, entonces vamos a hacer, a ver qué pasa, vamos a hacer este ejercicio, a ver qué pasa. Dice, Luis vende dulces y observa que cada día de lunes a viernes ganó 6 soles, más que lo que ganó el día anterior. Si es viernes, perdón, si es viernes, él ganó el quíntupe de lo que ganó el lunes. Calcula cuánto ganó el miércoles. Ganó el quíntupe de lo que ganó el lunes, muy bien, entonces vamos a ver. El primer día, podemos ver, ¿empezó cuándo? El martes, vamos a empezar. O sea, sea X lo que ganó lunes y luego se cumple lo siguiente. ¿El lunes cuánto ganó? X, ¿verdad? Lunes no sabemos cuánto ganó, por lo tanto vamos a colocar así, lunes. Ok, con lo que acabo de decir el profesor. Lunes, no sabemos cuánto ganó el lunes, por lo tanto vamos a empezar a trabajar. Entonces, X es igual a lo que ganó el lunes. No sabemos cuánto ganó el martes. Vamos a colocar acá, martes. A ver, ¿quién me dice cuánto ganó el martes? Ganó seis soles más, ¿sí o no? Por lo tanto sería X? Más seis. Más seis, muy bien. Entonces, miércoles. Miércoles. ¿Cuánto ganó el miércoles? X más cuánto? Doce, porque ganó seis soles más que el martes, ¿sí o no? ¿Cómo hizo? Ah, claro, claro. X más doce, X más dieciocho y... Ok, entonces tenemos el jueves. 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 Sería entonces, ¿cuánto ganó el jueves? Vamos a ver. Vecho. El jueves ganó entonces más X más dieciocho, ¿ok? Porque se supone que cada día gana seis soles más que los días anteriores. Entonces, el viernes, el viernes, ¿cuánto ganó el viernes? Veinticuatro. El viernes. Ganó veinticuatro soles, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué se me movió esto acá? El viernes ganó veinticuatro soles. Sería entonces X, X más veinticuatro, chicos. Ahí está entonces. Ok. Se quedó paralizado, pero en un momentico. Entonces, acá sería veinticuatro, ¿ok? Muy bien. Entonces, como lo pueden observar, ahí cada día ganó seis soles, según lo que está en el enunciado. No hemos hecho nada extraño. Todo ahí está en el enunciado. Si dividimos la pantalla en dos para poder hacer el ejercicio del otro lado, entonces tenemos que por datos, tenemos lo siguiente. X más veinticuatro. X más veinticuatro, ¿ok? X más veinticuatro es igual a cinco X que ganó, porque dice que después ganó el quíntuple, ¿ok? Entonces verificamos. Si esta X la pasamos para allá, sería cuatro X igual a veinticuatro, ¿verdad que sí? Vamos a hacerlo directo para que nos quede más espacio. Entonces sería igual a veinticuatro. Entonces, X va a ser igual a qué? A seis, porque este seis que está multiplicando pasa a dividir, entonces X es igual a seis. Si me están preguntando, calcula cuánto ganó el miércoles, entonces voy a sustituirlo en dónde? En esta que está acá, ¿verdad que sí? Entonces, el miércoles sería X más doce, ¿sí o no? Entonces ya sabemos cuánto vale X, eso va a ser igual entonces a seis más doce. Muy bien, y por lo tanto eso es igual a dieciocho. Entonces, chicos, ¿me pueden decir cuántos soles ganó el miércoles? Por lo tanto, el miércoles... El miércoles ganó dieciocho soles, ¿ok? Ahí está entonces, chicos, la ganancia del día miércoles. Completamente sencillo si ponemos de nuestra parte y podemos observar lo que queremos trabajar, ¿ok? Siempre es bueno que participemos y hagamos posible nuestras clases para que podamos entender, siempre leyendo nuestro enunciado y poco a poco podemos ir haciendo ejercicios de este tipo, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado, que podamos trabajar siempre en función de lo que conocemos, ¿ok? Y lo que no, lo podemos ir aprendiendo poco a poco. Muchas bendiciones para ustedes el día de hoy.